Trabajadores y colectivos sociales han vuelto a concentrarse a las puertas del Hospital de San Carlos a la espera de conocer más detalles del que debe ser el proceso de traspaso de titularidad del centro sanitario a la red de salud de Andalucía. La portavoz de la plataforma y trabajadora del centro Mercedes Morales recordaba que el tiempo avanza sin que se tenga conocimiento de contactos entre las administraciones implicadas para hacer factible el proceso que concluya con el traspaso del hospital y por ende el inicio de un servicio fundamental para la población de San Fernando. La portavoz de la plataforma también ha hecho hincapié en las diferencias políticas mostradas hace sólo una semana por el senador popular Antonio Sanz sobre el proceso de transferencia recordando que los centros hospitalarios que se han transferido desde el estado administraciones autonómicas caso del antiguo hospital de Marina de Cartagena fue necesaria la intervención de la comisión mixta gobierno autonomía para cerrar el completo acuerdo de transferencia por lo que entiende que debe ser similar en el caso de Andalucía. Esperando tener noticias que no tenemos ninguna y rumores noticias ninguna creemos que deberían ya decir algo porque hay un hospital entero esperando que alguien nos diga algo de lo que se está haciendo. Nosotras por nuestra parte nos hemos ido informando con respecto a la comisión mixta que el señor Antonio Sanz dice que no hay que formarlo y la consejera dice que sí. Sabemos que todos los hospitales militares que hasta ahora se han transferido a las diferentes comunidades se han hecho a través de una comisión mixta el más parecido al nuestro es el hospital de Cartagena y ese se hizo con comisión mixta también así como diputación que fue una comisión mixta tripartita porque fue por parte de diputación gobierno central y junta de Andalucía. Como quiera que lo hagan que empiecen a hacerlo ya el hospital como saben han hecho una auditoría respecto al personal y equipamiento que esperamos le entreguen a la junta en el menor plazo posible y bueno mientras tanto la actividad continúa el hospital continúa funcionando como siempre las consultas externas hospital de día y todo lo que es convenio con el SAS va al 100% y si aquí de aquí al final de año de alguna forma defensa terminar a cerrando el hospital continuaríamos con el convenio del 2005 hasta que se haga cargo el SAS definitivamente de este hospital. Por su parte desde la federación de asociaciones de vecinos su presidente pide celeridad en el proceso de transferencia. De ahí que manifieste que éste debería iniciarse antes del verano y se den los pasos necesarios para la consolidación del proceso. Un miércoles más, un miércoles más de tantos como estamos aquí reivindicando lo que es un derecho, un derecho a los ciudadanos con el tema del hospital San Carlos. Después de lo que acaba de decir la responsable de aquí del hospital y miembros de la plataforma a la cual pertenecemos los que estamos aquí, creo que es verdad que no tenemos noticias absolutamente ninguna de lo que está pasando o de lo que se está fraguando con el tema de las negociaciones con el tema del hospital. Esperemos, hemos estado hablando antes y es verdad que hay que decirlo, esperemos que no llegue el verano, no llegue el tiempo de los meses de verano y ahí se paralice todo y esperemos después hasta septiembre. Creo que los meses se nos vienen encima, creo que las decisiones que tienen que tomar lo tienen que hacer ya porque creemos que antes de que tengamos que tomar alguna otra medida que verdaderamente tendremos que tomar si esto no se aclara y nadie sale diciendo con ninguna voz qué es lo que piensa con el tema del hospital San Carlos, qué manera y qué de eso. No nos basta con una mesa en un momento determinado donde uno se dice lo recibo y otro te lo doy. Es decir, cómo está ese tema y eso es lo que estamos pidiendo lo que son los trabajadores del hospital San Carlos y la ciudadanía de San Fernando, a la cual yo creo que vamos a estar con las decisiones que se haga en la plataforma. Creo que la ciudadanía ha dado su respuesta en su momento oportuno y esperemos que estas decisiones que tengan que tomar los políticos salgan a la pareja que no es malo en que vayan diciendo cómo van las negociaciones y qué es lo que está haciendo. Quiere decir que si se sabe lo que se está haciendo es tranquilidad para el pueblo y también tranquilidad para lo que son los trabajadores del hospital San Carlos y además para la salud en San Fernando.